Ya, chicos, eres reina Digo, eh, rey o reina ¿Qué está bien? Soñar con gemelos, vamos rápidamente Digo, a ver, primeramente Gemelos, yo esto Como les dije hace muchos Vídeos, me siguen dando, tienen que ver Los vídeos, no, no te vas Estaba aquí hecho La cuestión es que anoto Y esto ya lo anote Eh, y les estoy dando Soñar con gemelos, yo creo que si Me soñé en esas temporadas Me soñé con los gemelitos Reyes, creo que yo me vi Yo me vi Mismo haciendo cosas Y dije, yo me estoy viendo haciendo cosas Dije, yo soy gemelo, o algo así Yo creo Creo que algo así va a la cuestión No, 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 no Pero vamos a ver ¿Qué significa soñar con gemelitos? Suscríbete Acompáñame ¿Qué significa soñar con gemelitos? Según los expertos Soñar con gemelos Significa que las personas Desallorarán Un vínculo especial Con una persona específica En unirología Es el estudio De los científicos De los sueños Estos expertos Han indicado Que todos los sueños Aunque no sean Premonitorios Se tienen relación Con el entorno De cada persona En este sentido Conoce a continuación Significado Soñar con gemelos El hecho de soñar con gemelos Está relacionado con el vínculo Que se puede desarrollar Con otra persona También puede revelar La llegada de una etapa De tu vida Donde además Podría ser una advertencia Invita a compartir Mucho más tiempo De calidad Con tus familiares Si los gemelos Son bebés Tienen mucho que ver Con amigos O Familiares Cercanos a ti En caso de ser gemelos De sexo diferente Debes saber Que en los próximos días Comenzarán A suceder Cosas positivas En tu familia Si se sueña Con el embarazo De gemelos Revela la llegada De un Somos los bebés Más hermosos Del universo Lo chave Tú Somos de toda raza Y sexo Lo chave Y yo soy más bebé Así que tienes que cuidar Nunca Lo chave Tú Porque sabes El amor canino